el día de hoy maxeamos nuestro constructor aprendiz y vemos si vale la pena que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy mejoraremos nuestro constructor aprendiz y hablaremos un poco si vale la pena el gasto de 6500 gemas para mejorarlo hasta nivel 8 el nivel máximo bueno bueno pues por supuesto que lo haremos en todas nuestras aldeas quien no esté enterado totalmente sobre la función de este nuevo constructor aprendiz ir a verse el último vídeo que subimos donde hablamos todos los detalles pero básicamente lo más importante es que te ayudará en alguna mejora que tú le asignes diariamente pues costará en total comprarlo y mejorarlo 6500 gemas veamos si esto vale la pena pero bueno ya a nivel 8 a nivel máximo te reducirá 8 horas diariamente en cualquier mejora que tú le asignes como tal venga comenzamos con nuestra aldea principal donde bueno pues lo hemos comprado lo tengo por acá pero no lo puedo mejorar porque si se dan cuenta nada más tengo 7 gemas aquí porque bueno de maxeo estas aldeas el tema de héroes pues no tengo gemas como tal por gastarme las gemas comprando el libro de héroes en el mercadero así que hay que ahorrar gemas para mejorar pero si vamos a poner seguir aquí pues pues mejorando bueno más bien avanzando asignándole una tarea importantísimo este detalle chicos diariamente hay que entrar a la aldea y básicamente recordar o al menos cada que entres revisar que tu constructor aprendiz pues la hayas ocupado tal cual estar acelerándolo siempre para que no estar perdiendo tiempo es como la torre del reloj de la base nocturna que siempre hay que estarla acelerando para que esté trabajando más rápido lo mismo con este con este pues este señor este bueno este este niño constructor vale diariamente hay que estarlo acelerando activándolo porque si no pues nada más lo tienes parado desocupado perdiendo tiempo y no lo aprovechas pues esa hora diario venga vámonos a la segunda aldea aquí justamente ya lo hicimos pasamos a nuestra segunda aldea y lo mismo no tengo gemas pero eso sí hay que asignar su trabajo venga a ver yo aquí ya pueden decidir ustedes que que avanzarle una hora a nivel 1 pues reduces una hora nada más si la mejora más tardía o la mejora más próxima esto depende no si hay una mejora importante o más tardía que acelerarla pues la designación si quieres ya te urge sacar un constructor liberar un constructor porque ya tiene recursos para vaciar pues entonces asigna pues la mejora más próxima y si hay una mejora muy primordial de bloquear una tropa castilla de clan laboratorio lo que sea pues designa asigna esa mejora pues que te vaya mejorando más rápido digamos que hay tres opciones para decidir venga vámonos a la tercera aldea tercer aldea también no tenemos que más pero vamos a ocuparlo vamos a asignarle por aquí su su este todo mejor a ver a mí me interesa pues sacar el próximo constructor porque tengo recursos como tal entonces venga listo aquí pues tengo 149 gemas hay que sacar otras 500 para mejorarlo a nivel 2 y bueno pues ya con esto pues me ayudará me reducirá dos horas en la mejora que lo asigne ojo no le hace efecto o reduce a todas las mejoras que tienes en proceso sino a la que tú le asignas nada más venga vámonos a la cuarta aldea si no me equivoco aquí pues en un directo lo hemos maxeado por un rato de likes aquí ya tengo mi tenía casi bueno tenía como 14 casi 14 mil gemas pero me he gastado 6500 entre comprarlo y mejorarlo porque bueno que ahorita ahorita veremos el coste de cada nivel en cuanto a gemas a ver aquí ya lo he mejorado como tal miren ya lo tengo a nivel 8 vean y aquí ojito he dicho a nivel 1 pues te ayuda te reduce una hora a nivel 2 2 a nivel 3 3 así sucesivamente pero lo importantísimo es a nivel máximo a nivel 8 porque en una hora pues te adelanta te reduce 8 horas en la mejora que tú le asignes venga a ver yo por ejemplo aquí miren vamos o importante también este detalle que algunos preguntaban en algunos comentarios como tal sobre si se podía asignar pues que también agilice la mejora de héroes por ejemplo estamos viendo aquí que si mi reina arquera aparece hasta abajo que le justamente le faltan 17 horas con 32 minutos venga vamos a meterle 8 horas de aceleración bueno una hora de aceleración que serían 8 de reducción aquí a nivel 8 vamos a asignarlo por acá y vean mi reina arquera ojito a esto aquí es donde renta aquí son de renta mi reina arquera le faltan 17 horas 32 minutos para que salga hasta allá abajo podemos verlo si yo designo mi constructor acá este constructor aprendiz la reina arquera saldrá en 9 horas 32 minutos básicamente para mañana por la mañana que yo despierto y ya ocupo este próximo constructor los recursos y tal así que ojo aquí empieza a ponerse interesante ya a niveles altos venga le metemos aquí a la reina a la reina que hay que acelere que agilice y listo pues se va a ayudar esa mejora vámonos con el th 13 a ver creo que en ayuntamientos bajos nada más puedes mejorarlos a nivel 4 o 5 algo así vamos ahorita veremos en un th 11 que tengo que es mi aldea más baja vamos aquí con un th 14 a ver si el th 14 ya nos permite como tal pues maxearlo también tengo casi 20 mil gemas vamos aquí aquí vamos a maxear a intentar maxear este mini constructor le llamo yo donde lo tenemos lo tenemos por aquí y listo bueno ok le damos miren lo tengo a nivel 1 a nivel 2 cuesta 500 gemas este vayan sumando para que vean listo vamos a ponerlo a nivel 3 750 gemas pongámoslo a nivel 4 otras 700 gemas vamos a ponerlo a nivel 5 que aquí serían 5 horas y nada más puede llevarlo a nivel 5 pues serán 5 horas de aceleración que te asignarías en alguna mejora venga mil gemas vamos a ponerlo a nivel 6 otras mil gemas y bueno pues pongámoslo a nivel bueno 7 serían otras mil gemas y listo entre h 14 parece ser que a partir de 14 ya nos permite mejorarlo a nivel 8 a nivel máximo por el momento a ver si en un futuro de su nombre niveles bueno esperar que ahorren más que más bueno en algunas aldeas que no tengo venga nivel máximo nivel 8 a partir de h 14 nos deja ahorita tengo un th 13 vamos a ver si en th 13 también nos permite maxearlo tal cual hasta nivel 8 listo y venga vamos a poner aquí una próxima mejora torre infernal torre reina arquera ecuator defensa ayuntamiento listo como tal la mejora más primordial para mí de todas estas de las cuatro que tengo ahorita en curso es la reina arquera la verdad si el ayuntamiento es el más próximo lo que sea pero no me interesa tanto yo prefiero tener mi reina arquera rápidamente así que vamos a reducirle 8 horas y mañana tras 8 y pasado tras 8 entonces de 8 en 8 cada día que cada 24 horas se va poniendo disponible tu constructor para ocuparlo de 8 en 8 ojito que en una mejora tardía no sé de 14 días por ejemplo puede reducir a 10 días yo que sé diariamente ir ocupando el constructor a nivel 8 o algo así tampoco he sacado las cuentas exactas pero venga vamos a poner aquí la reina arquera listo me reduce 8 horas mañana otras 8 horas y ojito ojito ya iremos viendo hablando ahorita si es que valdría la pena todo este gasto de 6500 gemas en total de comprarlo y mejorarlo bueno vamos a pasar a otra aldea este vamos a pasar al ayuntamiento 13 vamos a ver en th 13 hasta qué nivel nos deja mejorar como tal ya en este h 14 pues ya vimos que ya maxiamos nuestro constructor que era el principal objetivo de este vídeo mostrarlos por aquí maxiándolo venga aquí lo tenemos también y vamos a mejorarlo vamos a ir mejorando en esto listo a nivel 5 nivel 6 nivel 7 ok ok en ayuntamiento 13 nos deja ponerlo a nivel 7 nada más bueno nada mal nada mal porque son 7 horas de reducción aquí no lo dice no tiempo de trabajo una hora acá están las estadísticas por 7 pues tardará hace 7 horas así que venga vamos a designarlo aquí a alguna mejora me interesa sacar como tal a ver la lucha hora real saldrá en transcurso de la madrugada no me importa para qué la quiero tan rápido salga mejor mañana y bueno que no salga ahorita tan rápido el campamento el castillo del campamento definitivamente para llevar más tropas entonces vamos a meterle estas 7 horas ojitos de nivel 7 7 horas de reducción para el campamento y mañana otras 8 horas y básicamente en un día tendré bueno un día y medio tendré ya este campamento en vez de estar esperando tantos días no es bueno los 16 horas bueno más bien en dos días vamos a reducirle ahorita esta 17 horas básicamente quedan sobrando se quedan este regreso entre hoy y mañana con esta aceleración casi casi así que adelantamos esto venga vámonos a otra aldea calamardo th 16 de migrante bueno este h16 como tal pues aquí si nos permite maxearlo como tal vamos a hacerlo de una venga bueno van haciendo la suma son 6500 gemas 6500 gemas cuesta el constructor entre comprarlo y mejorarlo al octavo nivel a nivel máximo 6500 gemas que que bueno ya tampoco son tan pocas pero creo que las tenemos aquellas que cuidamos un poquito nuestras gemas no pero tengo un th ya a nivel 12 como mínimo bueno vamos a asignar a asignar acá a ver venga si mi reina arquera le faltarían más de 8 horas 10 horas pues lo asignaría para sacarla pronto pero va a salir a la madrugada mientras no para que la quiero en una hora tampoco se va a atacar en guerra deboja atacar en un ratito pues la agilizo y aparte despedecerá un rato creo ahí de aceleración aquí nos conviene poner una de nuestras próximas mejoras vamos a poner el cañón esta próxima no hubiera puesto la más tardía realmente pero bueno no importa da igual el chiste es que ya lo maxiamos y avanzamos con él venga vámonos a el th 11 venga la última aldea el th 9 que está hasta abajo en este pues no lo voy a comprar como tal porque está cuenta no lo tengo al máximo y ya está hoy th 11 que se me desocupan por aquí constructores bueno 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 a ver a ver a ver dejen a ver si ahorita podemos poner aquí a me a mejorar algo este y listo pues 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 si de hecho voy a poner hoy quería poner a investigar a ver me voy a investigar bueno dejaré un poquito parado mi laboratorio un ratito y yo me voy a poner a mejorar el sentinela poder mejorar el sentinela al siguiente nivel y alguna defensa como tal a ver que podemos poder mejorar creo que la torre de mago la torre de mago el otro constructor lo dejó libre por el momento por el momento listo hay que ver más rosa para poner trabajar en el laboratorio ah bueno no en este constructor podemos poner esta mejora hubiera puesto el cañoncito pero bueno ok listo bueno en ayuntamiento 11 que será algo similar al th 10 venga vamos a ver hasta qué nivel nos permite mejorarlo venga ok a nivel 4 nivel 4 a ver tiene un poco de sentido porque las mejoras son de 23 días acá en th 11 pues tampoco es que en un día dos días ya te terminas una mejora pues que te dejen mejorar a nivel 8 el constructor y meterle 8 horas de generación cada día no también tienen un poco de balance digamos a nivel 4 que 4 horitas cada día no está tan mal para estos niveles de h 10 11 no está tan mal hubiera estado genial para máxima más rápido que te hubiera dejado mejor al nivel 8 y descontraer las 8 horas diarias pero bueno en el 4 no está tan tan mal venga hasta este nivel podemos mejorar en th 11 vamos a asignar alguna por supuesto al sentinela me urge más sacarlo así que vamos a reducir de esas cuatro horitas y listo listo a ver como tal igual no alcanzó a max ya no alcanzaba más cierto porque no tenía todas las gemas necesarias y en esta cuenta tiene como unos 8 más nada más que la creamos bueno bueno a ver así nos quedamos así nos quedamos ya lo he hecho en todas mis cuentas en 8 en 8 aldeas que es donde lo tengo y listo en las principales pues el objetivo de ahora será ir ahorrando gemas para pues irlo mejorando que me llora bastante porque son ths altos como como tal entonces pues pues nada va a estar interesante diariamente a ver lo seguiré leyendo en los comentarios ustedes qué opinan ya después de dos días de que ha salido esta actuación si ya se lo compraron lo están mejorando van a gastar a 6500 gemas o no en el primer vídeo que estuvimos hablando sobre ese tema la verdad que creo que ha estado 50 50 algunos que ok ayuda otros no tremenda estafa que supuestamente quiere gemas nada más entonces bueno bastante dividida las opiniones a ver algo que importantísimo importantísimo hay que ponerlo a trabajar diariamente diariamente porque si no lo tienes existe el gasto nada más a lo a lo loco a lo tonto entonces diariamente te metes a la aldea y pulsar ahí tu th ver si tu constructor está trabajando o no ponerlo a trabajar acelerarlo como la mina del reloj la torre del reloj la aldea nocturna no entonces es importantísimo este detalle otra cosa estas 6500 gemas pues equivalen a 23 pos y más o menos de constructores pero éstas acelerarían todos tus todos tus constructores todas tus mejoras digamos pero nada más lo harías una vez y el constructor es el gasto que va a ser una vez si gastas 6500 gemas pero ya es para toda la vida para toda la vida tendrás un constructor extra que si nada más mejorar una cosa una cosa ocho horas cada día pero ayuda y créeme que te eches altos ya que que las mejoras son tantos días ayudará bastante y más que nada es que ese es una inversión es una sola inversión para toda la vida en la aldea como tal este detalle pues tal cual no nos daba mau mix también creador de contenido 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 desde el colombia que le manda un saludito ese bueno leí de esa información y pues tiene razón y yo opino lo mismo a ver yo definitivamente lo lo he comprado lo voy a maxear voy a gastar las 6500 gemas en todas las aldeas para maxearlo y aprovecharlo ya para siempre así que más que nada porque es inversión una sola vez pues para la vida de nuestras aldeas así que tomar en cuenta eso y bueno ya al final de cuenta como yo cuido mis gemas ustedes han visto pues las trato de cuidar ahorrar y así pues digamos que no es tanto problema para mí problema para que no tiene nada de gemas y ya está pero nada dejar su opinión y a ver ustedes qué opinan los estaré leyendo igual en los comentarios suscribirse dejar un muy me gusta nos vemos hasta la próxima adiós chao 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 chao